¿Quién de raza? Yo soy Oscar y soy un pobre comprando criptomonedas. Pues el having es abril 19, ok, y como están sucediendo cosas que nunca habían pasado, no sé qué tengo que hacer. Ahora, conociéndome a mí, creo que después del having van a bajar las monedas drásticamente para abajo. Eso es lo que yo realmente creo que va a suceder. Pero, conociéndome a mí, si las saco y se va para arriba, no me voy a poder perdonar. Me voy a sentir muy mal. En cambio, si las monedas las dejo en donde están y bajan, no me voy a sentir igual de mal porque sé que van a regresar para arriba. ¿Verdad? Incluso si tengo las monedas ahí y bajan, pues voy a aprovechar para comprar más. ¿Verdad? Pero, si las saco y suben para arriba, no me voy a sentir tan confiado de que van a volver a bajar y que estoy afuera de la jugada. Así de que voy a mantenerme como hasta ahorita, esperando que en vez de que bajen, suban. Pero realmente, realmente lo que yo creo que va a suceder es que va a bajar. Así de que, traten de conocerse al 100% ustedes mismos, si ustedes están en esto de las criptomonedas, para que no anden sufriendo tanto. ¿Ok? Gracias, suscríbanse en el canal y comenten que es lo que van a hacer ustedes. ¿Van a sacar las monedas un día antes del having o las van a dejar ahí esperando que suba? ¿Van a sacar las monedas un día antes del having o las van a dejar ahí esperando que suba?